Confirma la Subdirectora de Salud Pública de los Servicios de Salud de Yucatán, Mirsatec, más de 10 fallecimientos por influenza en diversos municipios del estado. Los municipios registrados de los 12 casos confirmados son Canacín, Mérida, Teco, Ticul, Tixcocó, Ticimín y Humán. Tenemos Canacín dos casos, Mérida dos, Teco dos, Ticul uno, Tixcocó uno, Ticimín tres y Humán uno. Son las 12 defunciones confirmadas. Por su parte, el secretario de Salud Estatal, Jorge Mendoza, aseguró que a pesar de que existen 170 casos confirmados, deben continuar las medidas de precaución para evitar mayor afectación. El hábito de lavarse las manos reduce el 50% de las posibilidades de enfermedades de tipo respiratorio y gastrointestinal. El titular de Salud también dijo que será mañana cuando las cifras se actualicen. Sin embargo, se espera una tendencia a la baja. Nosotros estamos sacando los números todavía de esta semana. Yo creo que para mañana ya podremos decir con un poquito más de certeza si esa tendencia que tenemos es realmente sostenida hacia la baja o no. De esta manera, autoridades de salud continúan exhortando a la ciudadanía a mantener las medidas de higiene necesarias a fin de evitar más contagios de influenza.